Elecciones 2019, los candidatos. Con Ciudadanos, soy Fabián Aguilar, candidato a la alcaldía de Machala, por Centro Democrático, lista 1, en Alianza, Machala para Todos. Haciendo del municipio de Machala, el municipio de puertas abiertas, más social y humanista. Generando trabajo, seguridad, vivienda y el sueño de los porteños. El malecón, con playa, centros comerciales, generando trabajo y turismo. Y la red de mercados, para los machaleños y los comerciantes, formales e informales. Vota todo uno, Fabián Aguilar, alcalde. ¡Gracias!